La Isla de las Tentaciones 4. La cuarta edición del programa Calienta Motores y te invitamos a descubrir los nombres de los concursantes que viajaron a República Dominicana para probar su fidelidad. Ellos son Tania y Alejandro, Zoe y Josué, Sandra y Darío y Nico Crayu y Galla Mora. Pero en esta ocasión os voy a presentar a una de las parejas que concursa en la Isla de las Tentaciones. Así es. Os voy a presentar a una de las cuatro parejas. Os presentamos a Nico Crayu que tiene 22 años y Galla Mora 24. Vienen de Castellón. Nico Crayu y Galla Mora llevan dos años y medio juntos. Nico, futbolista profesional, conoció a Galla y se enamoró completamente de ella y, aunque a Galla también le gustó, su relación no comenzó como él habría querido. Galla entendió que su historia no iba en serio hasta el punto de ser desleal a Nico con dos de sus compañeros de equipo. Esta traición supuso un antes y después para ellos y especialmente para Galla que terminó por darse cuenta de que realmente estaba enamorada de él. Finalmente decidieron darse una nueva oportunidad y ahora se suman a la Isla de las Tentaciones para saber si realmente están hechos el uno para el otro y dejar, por fin, los errores del pasado atrás. Nico lo tiene claro. No habrá más oportunidades para Galla. Si le falla, se terminará para siempre. Pues mucha suerte parejita. ¿Conseguirán no ser tentados? Pues tendremos que verlo y ellos demostrárnoslo. Pues bien, esta es una de las cuatro parejas que concursan en la Isla de las Tentaciones. La cadena indica que la nueva edición del reality será conducido por Sandra Barneda y se va a estrenar próximamente, ya que el último programa de la última tentación terminará esta semana o en breve. Así que atentos al reality que en esta ocasión el formato contará con cuatro parejas dispuestas a poner a prueba su amor en República Dominicana. Pues bien amigo, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la Isla de las Tentaciones y en la casa de los secretos story no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.